Nunca pensé Herida del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida lo se me olvidó Juraste que me querías Poniendo la mano en el corazón Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más segura estaba Me diste del alma el golpe de traición Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Me llenaron de ilusión Juraste que me querías Poniendo la mano en el corazón Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más segura estaba Me diste del alma el golpe de traición Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados me dieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Va por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo no sé con quién diablos me engañan Que no puedo tenerte conmigo Esta vida me tiene cansada Ni un abrigo yo encuentro contigo Diario llegas en la madrugada Y no sé quién me roba lo mío Esperé mucho tiempo Que de ti nunca vi que llegara Pero ya reventaron mis celos Porque traes la camisa manchada Hoy te vas a quedar en el suelo No te puedes dormir en mi cama Has perdido mi amor para siempre Te lo juro por Dios de los cielos No podrás arrancar de mi mente Este infierno que traigo de celos Mientras viva no vuelvo a quererte Hoy te toca dormir en el suelo Has perdido mi amor para siempre Te lo juro por Dios de los cielos No podrás arrancar de mi mente Este infierno que traigo de celos Mientras viva no vuelvo a quererte Hoy te toca dormir en el suelo Cuando te cases con la otra iré a tu boda Cuando pregunten enseguida me opondré Y cuando diga el cura que es porque me opongo Yo le diré porque tú eres mi querer Y si se enoja la que iba a ser tu esposa Saco mi cohete y me pongo a disparar Y al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte No voy al boda porque soy la autoridad Ay, Anselmo, Anselmo, Anselmo Chaparro de mis penales O dejas que te desite O te mando a los gendarmes Ay, Anselmo, Anselmo, Anselmo Chaparro de mis penales O dejas que te desite O te mando a los gendarmes Y si te niegas a matrimoniar conmigo Les quito el rancho propiedad de tu apá Les pongo impuesto y hasta les quemo la casa Porque por algo soy aquí la autoridad Y ordeno y mando en todo este municipio Y te lo digo por si quieres escapar Allá en el otro el que manda es mi tu eligio Nomás le aviso y te tienen que agarrar Ay, Anselmo, Anselmo, Anselmo Chaparro de mis penales O dejas que te desite O te mando a los gendarmes Ay, Anselmo, Anselmo, Anselmo Chaparro de mis penales O dejas que te desite O te mando a los gendarmes Voy a darle un por menor De lo que a mi me ha pasado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Me fui para el agua aprieta Pa' ver si me conocían Y a las once de la noche Me aprendió la policía A las once de la noche A las once de la noche Me aprendió la policía Me aprendieron los cherites Al estilo americano Como el hombre de delito Todos con pistola en mano Como el hombre de delito Todos con pistola en mano La cárcel de Cananea Está situada en una mesa Donde yo fui procesado Por culpa de mi torpeza Donde yo fui procesado Por culpa de mi torpeza De tres amigos que tengo Hasta cuando me verán Comenzando por el chango El leoncito y el caimán Empezando por el chango El leoncito y el caimán Despedida Despedida No la estoy Porque no la traigo aquí Se la dejé al santo niño Y al señor de Mami Se la dejé al santo niño Y al señor de Mami En mí Soy como el viento Y al señor de Mami Que corre Alrededor de este mundo Y anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no soy yo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en su amor Aunque la jaula sea diuro Aunque la jaula sea diuro No deja de ser prisión Háblenme Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir Como estoy muriendo Como estoy muriendo No importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin Soy que en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo La puerta de mi La puerta de mi ¡Ay, qué linda! Qué rechula es la fiesta de mi rancho Con sus chilas, mariachis y canciones Y esos charros que trae sombrero ancho Qué bonita Esa llegó a la sal pajarera Pa' enseñarles a echar la mangana Y montarla y quitarle lo más rera Qué rechula es la fiesta del bajío Ay, qué linda sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Y ahora es cuando Valeróres a darse un buen quemón Que esa yegua que viene del potero Solo es buena pa'l diablo del patrón Las mujeres han de ser como todas las dos trancas Que se engrían y se amazan con su dueño Y no saben llevar jinetes nancas Qué rechula es la fiesta del bajío Ay, qué linda sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Yo quise que tú fueras para mí Lo más hermoso de mi vida Para mirarte siempre aquí Como en el mes de abril Se ven llegar también las golondrinas Pero llenó el rencor y me arrancó tu amor Del templo donde estaba Así se derrumbó mi altar mayor Y se rompió el cristal de mi alma enamorada Y te depuiste ayer con el atardecer De un día que no esperaba La noche se hizo gris y se quedó sin luz Mi religión gitana Mis ojos se llenaron de dolor Y te perdí en el lago de Chapala Me puse un traje blanco y puño azul Para coser a nuestra cita Que desgraciada me sentí Cuando alcancé a mirar Que otra mujer acariciaba tu carita Se me quebró la voz Y me acordé de Dios Llorando como un niño ¿Cómo sería mi gesto de dolor Si te un pescador que estaba ahí Lloró conmigo? Te me fuiste ayer con el atardecer De un día que no esperaba La noche se hizo gris y se quedó sin luz Mi religión gitana Mis ojos se llenaron de dolor Y te perdí en el lago de Chapala Y te perdí en el lago de Chapala A donde te hallas hermosísimo lucero A quien le estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula Sin arriero Puerta de sede en el camino de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares Que me ofende Quisiera estar a donde estás Ahorita mismo Para arrancarte de los brazos Donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de mi copa Tú te burlas Con una risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el aire que respiro pa' vivir 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 Que no me dejaras, no me hiciste caso De mí te burlabas y al final te fuiste detrás de otros brazos Hoy que das la vuelta, falto de cariño, vienes a buscarte Me llegas diciendo lo que por vergüenza no habías de contarte Tienes el descaro de jurar que nunca pudiste olvidarte Si es que estás pensando que soy como todas las que te han amado Que las abandonas y luego regresas feliz a su lado Puedes darte cuenta que a mí no me importa saber tu regreso Ya no me interesa saborear de nuevo la piel de tus besos Porque eres más falto que cualquier moneda de catorce pesos Si es que estás pensando que soy como todas las que te han amado Que las abandonas y luego regresas feliz a su lado Puedes darte cuenta que a mí no me importa saber tu regreso Ya no me importa saber tu regreso Ya no me interesa saborear de nuevo la piel de tus besos Porque eres más falso que cualquier moneda de catorce pesos De catorce pesos Si, de catorce pesos Que las abandonas y luego regresas feliz a su lado Tienes el descaro de nuevo la piel de tus besos Que las abandonas y luego regresas feliz a su lado Gracias.